Como me caiga algo con este tuve, ya es cuestión de pensar lo que está pasando en mi vida. Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Dios, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. A ver, Overwatch, descargar prueba. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la mejor serie de la historia. ¿Qué mejor hay en este juego que abrir cajas y que te caiga además algo bonito y misterioso? Sin embargo, para conseguir esto, como ya sabéis, hay que abrir cajas. Así que hoy la excusa va a ser ver un Overwatch y en caso de que el sospechoso mate mucho, pues tendré que abrir tantas cajas como mate al sospechoso. ¡Fin! Examinamos las pruebas y lo dicho, bienvenido a la mejor o peor serie de la historia. Recordaros, como siempre, que en la descripción de este vídeo tenéis varias cosas muy importantes. Skin Club, intro que habéis visto, 10% os cuento en el primer depósito que hagáis dentro de la página para abrir cajas. No siempre sale rentable abrir cajas, ni en páginas externas, ni en Steam. Pero si algo sabemos después de tanto tiempo, es que en Steam sale peor. Y, por supuesto, los directos de Facebook. ¡Y ya está! ¡Vamos a sufrir! Ronda, 3-6. Van de terror el sospechoso, 19 cajas de momento. Hostia, qué jolgorio. ¿Por qué no apunta con la UG? Es una de las cosas que a mí siempre me preocupa, siempre que veo un Overwatch. Da de qué pensar. Hostia, que casi le mete a través. Los ve a través, eh. Estoy convencido de que los ve a través. Él ya sabe que está arriba. Piquea. Los ve a través. Lleva chetos. Va cargado. ¡Hola! Madre mía, qué directo. A ver, vamos a quitar los rayos para que realmente los que lleváis poco tiempo en el juego os deis cuenta de que lleva chetos. Han plantado un punto de A. ¿Qué hace este tío misteriosamente en punto de B apuntando a sitio randón? Intentar disimular. Lo que pasa que, claro, obviamente cuando lo estás viendo de espectador, te pispas, te pispas. Te das cuenta de que este tío, por la verdad, que poco. Es que no huele bien. Es que juega raro. ¿Por qué juegas así? Si el episodio de hoy acaba siendo triste, yo solo os digo una cosa. Da me gusta. Compártelo. Que este vídeo genere tanto como para irme a un psicólogo, por favor. Mira, mira. Mira cómo pilla el pic. Es que es un cerdo, tío. O sea, las mochas son raras. No dejan de sorprenderme. Lo único que le puedo meter a este para ahora mismo son ayudas de visión. O sea, que los vea a través de la pared porque está más claro que el agua. Pero aún así, ayudas de aim. Es raro, ¿no? Las mochas que mete. Pero, oye. Y yo, que estás jugando contra cuatro bots. Esto me va a acabar doliendo la vida. Están ruseando los bots, ¿ve? Qué calor sospechoso que se va para allá. La flash no es mala. Hemos aprendido una flash un poco random, apuntando al suelo, lanzando la fuerte que rebote. Otra mocha. Es que me voy a acabar rayando con tanta mocha. Y todos los bots ahí en medio. Pues nada. Chico, que no te creo. Es que tampoco apunta mal. Bueno, pues acaba de hacer un ace. 28 cajas. Santo señor. 5. 30 cajas. 31 otra mocha. Yo le voy a meter a en hack también, por la duda. Igual hack lleva. Si no, a este pavo no lo habría visto. Lo mejor de todo es que no se la va a jugar hasta que no se vaya al humo. Y le va a piquear directo. Ahí está. Directo a él. Directo. Él es un cerdo, tío. Que es lo que os digo. Que esta serie puede ser la polla o puede ser una mierda. Porque cuanto más matan, más posibilidades tienes de que te caiga algo tocho en las cajas. Pero también más posibilidades hay de estampar dinero. Ronda de pipas. Lado CT. Le empiezan a meter tiros ya en plan, tío. Él se los devuelve. Para nada. Bueno. A ver, el matarlo ya no me ha gustado un pelo. 36. 35 cajas. Bueno, el tema de haber matado uno. Os voy a regalar una caja, chavales. 36. ¿Por qué? Porque como ha matado un aliado, le voy a meter también un reporte. Bueno, los pilla a todos, eh. ¿Dónde vas? Karen. Madre mía. Madre mía, vaya flash. Madre mía. Uno. Dos. Ah, que van a cuchillo. Se acaba de volar a tres a cuchillo. Ahí está la fit. Se acaba de volar a tres a cuchillo. 36 y tres. 39. Y otra de regalo. 40 por redondear. A ver. Es que eran todos bots. Demostraba más allá. Demostraba más allá. Otro tipo de trampas para ser suficientes y conducta molesta. Demostraba más allá. Ese es mi veredicto. ¿Acertado o no? Yo qué sé. El último día que hice un opening fue con Ney. Y lo que conseguimos, la verdad, fue récord de azules. Hoy me gustaría que de todo esto cayera algo. Son 40 malditas cajas. Y voy a abrir la 2-4 continuamente. Vamos a ello. ¿Qué es lo que nos puede caer? La M4 Emperador estaría bastante guay. Y además abrimos también cajas Prismac. Cuchillo. Empezamos fuerte. Galila Coven. Yo la verdad que firmaría cualquier cosa. Mira, con una roja te prometo que me conformo. No soy persona que pida mucho. Una roja. Sin más. Para ti ni para mí. Eso sí. Va a estar complicado. Y el último día. Ya la he abierto la 4-4. O sea, 2-4, 3-4, 4-4. Cortamos ya y nos vamos a la típica. La 3-4. La que siempre cae. Ay, mi madre. Otra verde y gris. Realmente llevamos 3 cajas. Con esta la cuarta. Y no se ve nada pasar. Me gustaría ver, aunque sea una roja, pasar una M4 Emperador. Pero nada. Vemos 2 5-7 y nos quedamos con la MP7. Malicia. Sin Star Trek y sin nada. Vamos con la 2-3. También está la 5-7. La Hungry Beards o algo así se llama. Es un nombre muy raro. Pero, por supuesto, un Emperador molaría. P90. Ha pasado de todo. O sea, han pasado dos Azenis. Tus, tus. O sea, me voy a calmar. Relájate. Gaben, me acabo de acordar de todo tu árbol genealógico. Desde tus abuelos hasta el comienzo del ser humano. Tal cual. Se me queda al lado. O sea, se me queda al lado. Que vas a hacer daño, ¿verdad, Gaben? Vas al pecho. Donde más duele. Vale. No pasa nada. Dame el cuchillo. Yo os lo digo una cosa. Espero, Gaben, que no me cruce contigo con el coche. Porque si es así, va a haber un accidente. No sabemos cómo, pero vas a tener un accidente. Así que ya lo puedes solucionar esto con un cuchillo. Quedan pocas. Llevo, es que llevo la camiseta azul. El azul del suicidio. Algo amarillo. ¡Ay, Aceris! Bien, Star Trek. No, y además está en reventado. 0.42. Deplorable. A mí me cuadra un Emperador al lado. ¿Sabéis lo que cuesta ese arma en recién fabricado con Star Trek? Recuperaríamos la vida entera. P90. De otro mundo. ¡Me giro! Es que no la quiero ni ver. Ahora habrá pasado de todo. Muchísimas gracias, Gaben. Un placer estar contigo. Suéltame un cuchillo de los nuevos. En esta caja están los talones. O sea, suéltame un talón. Doble rubí. A mí me cae un cuchillo de esos que cuestan 3.000 pavos. Yo palmo. Yo instapalmo. Podría decir que habría recuperado las cajas del último mes. ¡Pavos, Gaben! ¡Dale! ¡Sí, su ojo! Se pasa la Coven. Reventada. Teníamos por ahí la UMP 9. Luna no sé qué. Que si te cae la... No, estrella polar. Creo que se llama estrella polar. Yo no estoy haciendo memoria de lo que me ha caído. Me ha caído una UMP Aceris. Indeplorable. Lo mejor hasta ahora. Pero que caer no cae nada. Otra Coven. Terra Irm. Mira, perdón. Es que ya... Los nombres pochos. Y luego abro cajas para hacer nuestra querida caja extrema. Y no me caen nakas, no. Me caen crispies. La 7, 7. La 1, 7. No toco nada. Paso. Vamos. Gave a nuestro que estás en los cielos. Cajas nuestras. Bendítelas. Tus muertos. Joder. Puede ser de los peores episodios de la peor serie de la historia, ¿verdad? O sea, está al nivel. Está al puto nivel. Tengo aquí algo que me está subiendo del pecho y que me están saliendo unos bultos. Chavales. Chavales. Eh, cortar. Abro una rápida por necesidad. ¡Ojo! Pues ni tan mal. Y si abro otro, ¿se mantendrá eso? ¡Ojo! Dos moradas seguidas. Abro la tercera. ¡Ah! Ya nos hemos ido a la verde y gris. Ya no funciona. Sigamos sufriendo. ¿Qué es lo que os digo? Que los opening de dentro de Counter Strike. O sea, pensar que aquí se me han ido más de 100 pavos. ¿Qué hemos conseguido? Tres moradas. Mira qué pelo. Es que mira qué puto pelo. Este pelo demuestra que no soy feliz, coño, haciendo esto. No soy feliz. Otra malicia. Creo que voy a cortar la serie por lo sano. Como me caiga algo con este, ¿tú ve? Que ya es cuestión de pensar lo que está pasando en mi vida. A ver, es necesario. Todo azules. Todo azules. Todo puto azules. Ni una roja. Ni nada rosa. Y bueno, ya no hablar de lo amarillo. ¡Vamos! ¡Algo! ¡Algo! Una verde y gris. Veo pasar dos aceris. Y me quedo con otras cripsis. Dos cajas por delante, chicos. Otro episodio de la mejor serie o peor serie de la historia. Al puto suelo. Se puede solucionar. Queda una caja. Gaben, estás a punto de hacer que puedas tener un accidente de tráfico. Evítalo. Suéltalo. Suéltalo. Tío, mirad esto. Esto se me ha quedado al lado. Esta puta bestia al lado. Esto no existe. Esto no está. Que no se engañen. Que no está. Que no existen las cajas. Hostia. Hostia, qué opening. Hostia, qué hostia. Hostia, qué hostia. Pues nada, chavales. Yo lo voy a dejar por aquí. Voy a hacer como que de verdad no ha pasado nada. Os habéis fumado un vídeo de mierda. Pero de mierda a otro puto extremo. Abril 40 cajas y que ni una rosa. Skin Club. Descripción. Me voy. Yo huyo. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Eh, 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 eh.